Continuamos con más información aquí en Carlos Paz al Día. Y si usted está en la ciudad y está escuchando el avión hidrante que va, que viene, ¿qué está sucediendo? Un incendio, Marcelo, se está desarrollando. Tenemos algunas imágenes. Ocho cuarteles de bomberos trabajan en un incendio en el Cóndor Copina. Impresionante este incendio lamentable. Ahí estamos viendo las imágenes, Sofí, miré lo que es eso. Impresionante estas imágenes también. Lamentable, estamos en un momento de riesgo extremo de incendio. Es el momento, claro, porque después de las heladas ha quedado muy seco los pastizales y obviamente este fin de semana que las temperaturas van a ir arriba de los 20 grados y el viento es todo el combo que va a, obviamente, avivar el fuego que puede hacer. Ahora, esto arrancó alguien, lo debe haber arrancado, supongo. Sí, Marcelo. Bueno, esto comenzó a media mañana de este viernes entre el kilómetro 65 y el camino viejo, Marcelo, del Cóndor Copina. Diego Concha, jefe de la Defensa Civil de la provincia, afirmó que las condiciones climáticas colaboran con el avance de las llamas en una jornada en la que el riesgo de incendio es extremo, como lo veníamos diciendo. Mucho viento, Marcelo, también. Mucho viento. Ayer hubo más viento que hoy, pero... Claro, pero allá arriba es más todavía. Siempre hay más viento allá arriba. Se trabaja con unidades pesadas, autobombas, camiones cisterna y la ayuda de los aviones hidrantes del plan de manejo del fuego, Marcelo. Por eso lo que estamos escuchando nosotros, que van y vienen justamente, son los aviones hidrantes de la provincia que recargan acá en el lago y van hasta el incendio que está en el Cóndor Copina. Claro, que en el avión el trayecto no es mucho, porque dicen que vienen desde allá. En el avión es un toque el trayecto, Marcelo. A veces yo he visto, una vez he estado arriba de la montaña cuando hubo un incendio y veía hasta justamente hasta allá, como cargaba y en poco tiempo llegan, en minutos. Sí, sí, en minutos. Y es un gran apoyo, los aviones hidrantes, Marcelo, son un gran apoyo para los incendios. Sí, sí, sí. Tienen, bueno, el último que, bueno, la última vez hablábamos, Sofía, nosotros, entre nosotros, también, y veíamos que era uno de los pocos aviones que hay en Sudamérica, uno de los mejores aviones del mundo y uno de los pocos que hay en Sudamérica para incendios, justamente. Y lo tiene la provincia de Córdoba. Está trabajando ahora mismo, entonces, en Copina, sí, este incendio que se desató esta mañana y todavía siguen trabajando. Lamentablemente, como dijo el director de Defensa Civil, las condiciones ayudan a que esto continúe. Sí, lamentablemente. Estamos pasando, esta es la etapa, hasta que no vengan las lluvias, pero cuando lluvia, hablamos de lluvia, lluvia, consistente, no va a pasar. Una pequeña llovizna no nos sirve. No, nada que hemos tenido hace poquito. No, Marcelo, no sirvió. Hace meses que no... Están muy secos los pastizales porque hubo muchas heladas. Exacto, con más razón y más esta semana. Y más esta semana. Y encima, la temperatura también va a estar medianamente alta para la época y también eso va a contribuir, lamentablemente. Lamentablemente.